No tan lindo es el tema que vamos a hablar, que tiene que ver con, bueno, obviamente, las drogas adulteradas en la provincia de Buenos Aires, que afectó a 24 consumidores. Difícilmente, de alguna manera, se pueda decir que se mate al usuario de la manera en que mató este producto a los que son consumidores, ¿no? Generalmente, obviamente, no es una comparación liviana la que hago, pero el que consume cigarrillo, de alguna manera, te va matando de a poco. El que consume mucha azúcar, lo mismo. Bueno, hay una serie de productos que también este, pero bueno, asesinar de esta manera al consumidor por parte del que vende, y bueno, realmente muy complicado. Lo que estamos viendo, obviamente, tiene un montón de aristas, pero me quedo con esta nota que hizo la revista Amphibia, que dice, no alcanza con Derriban Bunkers, que tiene que ver también con el título que le pusimos, porque lo tomamos de ahí, escrito por José Garriga Azucal. La verdad que él hace un pequeño racondo de, es un ensayo, con pocos días de sucedido esto, como para hacer un análisis, ¿no? Con más de medio de 20 muertes y una centena de internados, lo acontecido en estos días con la cocaína envenenada, permite volver sobre los tres puntos, los tranzas, el Estado y los consumidores. Volver, no hay nada nuevo. Insistir para abrir el debate, insistir para pensar, insistir para salir de los lugares comunes. Bueno, eso que él comenta, dice que, bueno, más que nada va a la cuestión de cómo se organiza la economía en función de la venta de droga y dice, los tranzas de los barrios son pequeñas pymes, empresas muchas veces familiares, pequeñas que han ganado relevancia en los barrios vulnerables, con una situación de vulnerabilidad también, ¿no? Cada vez más, a medida que aumenta la vulnerabilidad, aumenta y crece su incidencia. Los tranzas de los barrios venden droga, dan trabajo y prestan plata. Es un escenario de vulnerabilidad creciente, de informalidad laboral, endeudamientos informales, consumos problemáticos. Los tranzas ganaron protagonismo. Si necesitas plata, te prestan, te dan trabajo, como soldadito, como remisero, como puestero y además comercializan estas sustancias codiciadas. Por estas tres razones, no son pocas las familias que no tienen relaciones con los tranzas. El Estado llega mal y muchas veces poco. Los tranzas están siempre. Esto que comenta en la introducción de su nota, que me parece central, que tiene que ver con que los tranzas están siempre, el Estado no, tiene que ver con esta necesidad de sobrevivir en un mundo complejo, en una Argentina compleja y en un digamos, sectores muy complicados con respecto a lo laboral, a la infraestructura de servicios, a la posibilidad de tener una vivienda digna y un trabajo estable. Esto es central. Obviamente dice nuestro cronista que hace esta nota en la revista Amfibia, que no son carmelitas descalzas. Estas pymes usan la violencia y la usan seguido. Disputan su territorio a los tiros. Se matan por una esquina, por una plaza. No hay guerra narco, dice. Hay batallas transas. Y me parece que eso pone en lugar un poco también lo que puede llegar a pasar en Rosario, independientemente de lo que fue lo de Ibarlucea, que tenía otros sesgos, otras cuestiones, lo que pasa día a día en los barrios de la violencia de Rosario. Ojo, hasta aquí las batallas siempre fueron entre bandas transas, pero suena extraño la hipótesis de la adulteración de cocaína como parte de la disputa territorial. Él dice que este planteo, que fue el de Jorge Lanata, que dice obviamente esto es una pelea a estos niveles, le contamino la droga al otro y termino eliminándolo del mercado, porque obviamente quién va a querer consumir de nuevo una droga que viene del mismo transa o tiene el mismo desvoltorio o viene del mismo lado. La verdad que en eso no conozco cómo se maneja, pero los que opinan de un lado con algún tipo de criterio dicen, no, mirá, esto tiene una imaginación Netflix, dice acá el autor, que ven organizaciones narco y envenenamientos asesinos, dice, y bueno, y lo que hace es impedir los verdaderos abordajes que tenemos en los barrios vulnerables. Y me parece que es central esto, ¿no? De que derribar Bunker no alcanza, dice él, y el abordaje de esto en los barrios vulnerables no puede ser policial solamente, no puede ser sanitario todavía, solamente obviamente tiene que tener un abordaje social que ya realmente, si no está el Estado presente todo el tiempo, evidentemente tampoco está el mercado o por lo menos el mercado legal, sino que se generan economías delictivas que generan un montón de movimientos de dinero y que tienen que ver y están relacionadas obviamente con el tráfico de drogas. En base a esto, él dice que obviamente que la política de drogas ha sido un fracaso, eso no es muy difícil de identificar. Está claro de que no hemos podido resolver en estos años ninguno de esos problemas y es más, hemos ido profundizando y de repente de lo que eran los años 80 o 90, donde por ahí veíamos una dinámica totalmente diferente a la actual, tenemos mayor niveles de violencia, mayor niveles de consumo, mayor niveles de consumo problemático y obviamente también una cantidad de dinero de origen, digamos, espurio para decirlo de alguna manera, que interviene en todas las actividades de la vida, porque como dicen acá, o sos prestamista de un lugar, y te habilitan un negocio y después estás debiéndole plata a gente vinculada al narcotráfico, o te dieron trabajo, o te lavaste el dinero a través de la construcción de algún edificio, o canjeaste la plata en dólares en alguna agencia con una estructura de abogados, financiistas, economistas. La verdad que en eso, el tema del Estado tratando de identificar la lucha contra la droga en todos sus aspectos, ha fracasado. Dice, las intervenciones estatales actuales, la de antaño orientada a desalentar y deslegitimar los consumos de drogas legales e ilegalizadas, quedan opacadas por los gritos de la tribuna, que sin ninguna prueba científica, dice, y de eficacia, siguen hablando de guerra a las drogas. El planteo de esta idea de la guerra a las drogas, digamos, terminó hace rato. Pero la representación de este abordaje, dice él, que es el derribar un búnker, o sea, en el imaginario es ver una pala mecánica del Estado derribando una casa donde funciona un búnker en una villa, como si estuviéramos solucionando el problema de la droga con eso, cuando sabemos que la dinámica no pasa por ahí. Ustedes saben que en Rosario muchas de las intervenciones que se hizo de la policía, tanto federal como las locales, como de las investigaciones, terminaron en Puerto Norte y en todos esos sectores allanando domicilio, con operativos exitosos, que terminaron presos un montón de gente vinculada a eso. O sea, no están en las villas, están en todos lados y terminan esto persiguiendo judicialmente no solamente a los, ¿cómo se llama? a los que consumen, sino a los pobres que consumen. Y acá va el debate del consumidor, que es lo que la revista Anfibia de esta nota trata de dilucidar, los consumidores, que son, digamos, 24 muertos que tenemos hoy y algunos dirán, son unos pelotudos, ¿cómo le pasó eso? Pero hay una historia de vida atrás que la verdad que deberíamos conocer y entender para poder abordar desde el punto de vista de la salud pública los consumos problemáticos. Las historias de vida que dejan las víctimas de cocaína envenenada dejaron al descubriendo varios prejuicios. El más importante para desterrar es el que asocia al consumidor, al pibe chorro. Fallecidos e internados distan mucho de ser estos estereotipos, en su mayoría adultos. Padres de familia, trabajadores informales, no son solo pibes que consumen, no son solamente chorros que consumen y se rompen las interpretaciones prejuiciosas. Vos sabés que lo veía ayer a los afectados. La verdad debe ser muy difícil para las familias afrontar la situación de la pérdida de una persona que en edad adulta esté con consumos problemáticos y obviamente con algún trabajo formal o informal, sosteniendo esa vida y de repente que se te vaya por una cocaína adulterada. Los relatos de los familiares iluminarios en varios casos, la dimensión sustantiva del problema. Consumidores cotidianos y de larga data. Lo abusivo del consumo nos obliga a ser cuidadosos y a poner, entre comillos, la noción de lo recreativo. Ese consumo recreativo que creemos que por ahí pueden existir, hay que volver a abordarlo. ¿Qué hay de recreativo cuando alguien consume todos los días durante 20 años? La del momento es una discusión profunda, seria sobre la legalización, seria sobre el provisionismo. Sobre todo, cómo se fracasa cuando abordamos un tema de salud pública con lógicas policiales. ¿A quién le conviene que se ilegalicen estos consumos? Una discusión que escape a los imaginarios de los prejuicios, que entienda lo trágico de los consumos problemáticos, que no minimice el infortunio de los abusos de las trayectorias vitales de los consumidores y de la familia. Pero también necesitamos que la discusión no se sustente en escenarios irreales, que el Estado tenga una intervención no solamente policial, sino una intervención orientada más allá del imaginario Netflix. La verdad que el informe de Amfibia, muy claro y hecha ojo sobre el tipo de consumidor que tenemos y por qué tenemos ese tipo de consumidor de una persona en estado de adultez, digamos, no son los pibes que tienen, no digo que no son solamente eso, sino que estamos hablando de otro tipo de estereotipo del que por ahí se había tenido de estas 24 víctimas que contamos hasta hoy. Bueno, este informe no se lo pierdan, la verdad, muy interesante para disparar el debate del tema de los consumos estos, ¿no? Con derribar búnker no alcanza.